En el siguiente video voy a presentarles el proceso de reparación de un cajetín de medidores en la organización Brisa de Jalisco del municipio de Motatán, el cual como pueden observar en la fotografía se encontraba muy deteriorado en unas condiciones que incluso representaban un riesgo para los mismos transeúntes. El primer paso es tomar las medidas y elaborar el plano de la pieza que vamos a fabricar para la cual vamos a utilizar una lámina que recuperamos de una computadora antigua. Promovemos el reciclaje, entonces vamos a utilizar esta lámina. Como ven se encuentra bastante oxidada y debemos lijarla para eliminar el óxido y la corrosión. Luego de lijada vamos a trazar las medidas que tomamos y a cortar según el plano que elaboramos. Luego vamos a doblar, hacer los dobleces necesarios para finalmente conseguir la forma que necesitamos que vamos a añadir entonces allá al cajetín de los medidores. Igualmente vamos a aplicarle una capa de pintura para protegerla del óxido, de la lluvia. Recordemos que va a estar en el exterior al interperie. Luego entonces vamos a proceder a cortar en el cajetín, como observamos en la flecha, la parte que estaba corroída. Y procedemos también a lijar y limpiar muy bien el cajetín para poder aplicarle una capa de pintura y de esta manera protegerlo del interperie, de la lluvia, de la corrosión. Recordemos que esta pintura debería ser ignífuga, es decir, que no, o que ayude a evitar la propagación del fuego, pues hay algunas pinturas especiales e incluso la pintura electrostática funciona para tal fin. Luego de pintar todo el cajetín, procedemos entonces a ubicar la pieza que fabricamos en la parte inferior del mismo y allí lo vamos a fijar entonces con unos remaches para evitar el movimiento. Finalmente aplicamos una última capa de pintura a la parte que nos falta y tenemos ya el cajetín totalmente reparado. Aquí pueden ver una comparación de cómo se encontraba inicialmente el cajetín y cómo ha quedado luego de la reparación. Hemos logrado una mejor apariencia y eliminamos el riesgo que se presentaba inicialmente con la exposición del cableado. Adicionalmente protegimos al cajetín y alargamos su vida útil al haber retirado el óxido y haberlo cubierto totalmente con una capa de pintura.